Hola amigos robloxianos, bienvenidos a un video mas hoy cazaremos un nuevo item en la experiencia Skate Park. Es esta nueva playera blanca del grupo en un clau, si te quedas en el video te explicaré como conseguirla rápido y fácil comencemos. Entramos a la experiencia Skate Park, los enlaces se los dejaré en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Dentro de la experiencia, lo que debemos hacer es escuchar una canción completa del grupo, si llegaste y la canción ya estaba sonando no cuenta, deberás esperar a que inicie desde el principio la canción. Mientras esperas la canción puedes jugar un rato con tu patineta. Una vez que suena la música y finalice te saltará el emblema y habrás obtenido esta nueva playera blanca totalmente gratis para tu avatar de roblox. Y bueno amigos robloxianos eso sería todo por el video de hoy, si te ha gustado el video no olvides dejar ese poderoso super likeazo, si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas nos estamos viendo pronto, chayito. Gracias.